y en este episodio lo que vamos a hacer va a ser continuar con el acto 1 del juego final de democador ahí está el vecino en todo lo que vamos a hacer en este episodio va a ser intentar pasarlo como para desbloquear todas las puertas en el anterior episodio conseguimos la cloubar la palanca y la tarjeta que la tenemos en el cofre de la casa vale parece que no está tan bien alumbrado como yo pensaba pero que los han alumbrado mejor al lado acto siguiente que si no me muero aquí vale vale entonces mi truco es saber dónde coño está el vecino en todo momento porque no me quiero meter en la casa y cruzármelo vale porque si me lo cruzo me muero y no me quiero morir he muerto por lo menos 10 veces lo que llevo de acto así que no quiero añadir otra vuelta más lo malo del vecino sabéis que ahora siempre está aquí arriba y no sé por qué tío pero siempre me lo encuentro aquí arriba vale 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 salimos 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 de la casa salimos de la casa la casa salimos de la casa salimos de la casa la llave roja vale la llave roja está el candado creo que está dentro de la casa pero quiero buscar la llave amarilla ahora porque porque quiero desbloquear todo el acceso pero la llave amarilla no lo he encontrado en ningún sitio es decir no lo he visto en ningún sitio ningún cofinado me va jugando ahora aquí eh no hay ningún cofre por aquí a ver si está que no hay un cofre por aquí o nada vale aquí está la llave roja vale 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 Otra logo Hostia Pues ni tan mal Pero Esto no es lo que quiero ya Yo me quiero A ver, la llama amarilla sirve para bloquear la puerta A ver En la Alpha 2 Digo esto porque el mapa se también da igual Al del Alpha 2 En la Alpha 2 Hay una especie de cuadro que se quita Pero ahí no hay ningún cuadro Tampoco hay mecanismos que se quita el cuadro Si le pega un golpe Bueno A lo mejor algún cuadro tiene algún cofre secreto A lo mejor Bueno, a esto no creo Pues si puede ser No parece A lo mejor tengo algún cofre de esto Para morir en estos cofres Flipa y en un cofre Mira, si me han metido la sala de aquí En estos cofres yo no sé que de verdad De verdad Es que lo que me hacen buscar Lo que me hacen buscar De verdad, tío Madre mía A lo mejor está detrás de un cuadro Es que Esto Fijáis en la Alpha 2 Cuando entráis Que está por aquí el cuervo Está como la puerta Que ahora puede abrir Y al lado hay un cuervo Hay un Este de un cuervo Vale, es que había Este de un cuervo Y que Y que Podía atravesar la pared Tú pues te juro que yo no sabía que te lo hagas así Hostia Espérate Hostia La amarilla, tío Joder Chavales Flipo con el puzzle, tío No será este aquí El puzzle más complicado del mundo Vale Esto lo dejamos aquí Vale A ver si hay alguna llave O algo así Ya sabéis, ¿no? Yo siempre busco en todos sitios Bueno, pues oye Quieras que no, era Bueno Hace gracia Vale Y esto lo que quieres debloquear Que te llega a la zona de esto Que fue la que entramos en el episodio anterior Vale Una vez ya tenemos todo esto Tenemos prácticamente creo que todos los objetos Que podemos conseguir en el mapa Creo sinceramente que tenemos todos los objetos Bueno, no sé que haya algún objeto en el Bueno, en el vecino tampoco son de estos Pero Quitando que haya algún objeto así Yo que sé Como Otra llave o algo así No nos quedaría Nada más Creo Entonces antes de Empezar a hacer todo lo que tengo pensado Voy a A Podéis ver que el vecino muchas veces aparece de la nada ¿Vale? ¿Qué coño he pasado hoy? ¿De dónde voy a salir el vecino? Vale Espero que no haya desaparecido el tumba No, pero el vecino No, cero bromas Tío, cero bromas Estamos en el juego final Y esto sigue así Yendo de mal, tío Hombre Que ya estamos en el puto juego final ¿Sabes? Juego final Vale Vale, el vecino El vecino El vecino Te llegó A ver si me ha desaparecido algo Nada Yo no sé De dónde coño aparece el vecino Te lo juro Vale Pues de momento hemos desbloqueado Así que yo creo que No nos quedaría Desbloquear más nada ¿Sabes? Yo creo que no nos quedaría Desbloquear más nada Tenemos La geek Esto tenemos también Hemos desbloqueado todos los candados Nos quedaría la Rusty Key Que no sé dónde coño está Ese gran me lo hace por si acaso Eh La Rusty Key está A ver Que dejo que piense Este es el vecino Este es mi amigo vecino Vale Creo que está aquí atrás Esto Es esto Es esto Vale, vale, vale Vale Puedo achar Les desbloqueamos El cobertizo Vamos a ver Que Ahí dentro Vale Esto es como Me imagino que sea Un PC secundario Y el rifle Eh Ya sabéis Nunca lo disparéis Porque a mí Me Caraseo Vale Pues Nos quedaría Desbloquear La puerta secreta Y ya estaría Esto no sé muy bien Cual el sentido Ni aquí Ni en el alfado No sé si hay alguna Algún misterio más En la casa A ver Una casa pequeña O sea Entonces Al ser una casa pequeña Pues No va a haber tampoco Muchos misterios Que digamos A ver Vale Vamos a Dejar el rifle Esto por aquí Y vamos a coger La key card La key card Y Lo que vamos a hacer va a ser Obviamente Habéis Oído bien Y entendido bien Vamos a intentar Abrir la puerta Tengo que intentar Porque el vecino está aquí Toca pelota Madre mía Le he pegado a un hostio ¿Cómo hago yo ahora Que se vaya al vecino? Otro Vale 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 Oh Ok No hay nada Hostia ¿Qué coño es esto? Esto al final Si no hay nada Hombre, no sé Si es algo que me va a parar en un bloque de comando Con un teletransporte o Hombre, no sé O que se fueran a currar algo Esto es el juego final, chavales El juego final y dentro de la puerta secreta no hay nada Ay, Dios mío Dios mío Bueno, pues Nos pasamos Al acto 2 Buen acto Vale, chavales Pues estamos aquí en el acto 2 Me he metido He spawneado al vecino Ahí está La gasa A simple vista A simple vista Creo que se parece Bueno, se parece muchísimo A la de la alfa 1 De Geronibur Fijaos con la Torracita está por ahí Que son como los balcones El vecino Y fijaos por Todo esto La decoración no la he visto aún Pero vamos Que de momento Se parece muchísimo Al alfa 2 De Geronibur Hostia, no es esta la casa Tío Esto sí Mira esto Tío, qué clase de Casoplón Madre mía Casoplón real Vale Pues comencemos el acto 2 No podemos jugar mucho Vamos a jugar 10 minutillos O sea, por la regla Que me he puesto De 20 minutos De vídeo Hostia Ahí se puede acceder Yo espero que sí Porque no sé Ya que han hecho Tantas salas Espero que se pueda acceder ¿Sabes? No que sean salas De decorativas Para el exterior El vecino Hasta que nos entremos La casa El vecino Va a estar ahí Oye, me han dejado Las llaves rojas Por aquí No sé Porque si no me han dejado Las llaves rojas No sé Cómo coño Quieren que entre En mi casa Tío, me está diciendo En serio Y las llaves rojas Creo que se lo han oído Ponérmelo, eh O me lo he puesto Dentro de la casa Para otra realidad Bueno, sinceramente Me da igual Porque solo con verlo Por el exterior O sea, me basta O sea, fijaos Qué casombrano Te voy a coger una caja Para verlo mejor, ¿vale? Me gustaría entrar Pero bueno Me lo puedo Puedo reventar La ventana, ¿sabes? No puedo O sea, aquí estoy Quimiqui Hombre, mira Tenemos aquí Hostia, esto Está guay, eh Anda Y no podemos Acercer al otro lado O sí Voy a alguna escalera Por atrás Vale, voy a mirar Atrás de mi casa Vale, no es tan Es tan difícil Vale Pues no hay nada, ¿no? No, vale Voy a ver si el vecino Ya se ha entrado Que si no se entra No puedo entrar yo a la casa Vale Pues no se entra Perfecto Vale La casa de momento El muro que tienen No es muy seguro O sea, ¿qué coño es esto? Vale Vale, tengo que hacer eso Porque si no flipan Claro, ¿sabes? Se me pueden colar Vale La casa Es muy grande Así que tenemos Para bastante episodio Bueno Imagino que para bastante Vale Vamos a mirar al exterior De la casa A ver que guarda A ver si hay muchas puertas Vale Esta Esa puerta Esta Otra puerta Hostia Tiene tren, ¿no? Vale, tiene tren Parece ser Otra puerta por aquí Tiene bastante puertas Eso me gusta Porque así podemos Métodos de escapar Al vecino Mira ¿Qué coño es esto? Vale, vale, vale Vale Tenemos que entrar a la casa ya Tengo unas ganas De descubrir Te juro Los misterios que ha jugado Esta casa Increíbles Esto que es Oye, si tenemos Que el vecino parece ser Que yo no sé Entra vecino Madre mía Te abro las puertas Si quieres Te abro las puertas Entra ya, coño Madre mía Vale Voy a hacer una cosa Voy a cerrarme en mi casa Vale, ha entrado Ha entrado Ha entrado Vale Vamos a ver Estoy entrando Es que las ventanas De mierda Esto no se puede ver nada Vale, esto quiero el vecino No veo si hay planta De arriba Pero bueno No parece No parece Que haya planta De arriba Vale Esto parece ser Que ya es ciclo De día-noche Vale Parece ser Fijaos Que ya se está haciendo De día Vale A mí me encanta Me encanta jugar NeighborCraft de noche Es decir No sé por qué Pero Jugar NeighborCraft de noche Me encanta No sé por qué Pero es como No sé Pero me encanta De hecho Muchas veces Pido que la mapa Me lo pongan Solo de noche Porque me gusta Me encanta Vale Vamos a entrar A casa ya ¿No? O sea ¿Para qué vamos a bobear? Pero no vamos a entrar Por la puerta O si entramos Por la puerta principal A ver Está aquí el vecino Vale Pues entramos Por la puerta principal Vale Venga, hombre No me jodas Aquí, aquí Venga, hombre Vecino Que te he salvado Venga, jodas No me jodas, tío No Joder, los slimes Venga, hombre Ya, coño Es que La mierda de enemigos Tío No pueden alumbrar Nada bien Tío O sea Es que De verdad Qué asco, tío Aquí Tío La quiero Porque sí ¿Sabes? Pues venga Porque sí Es como coño Se ha coido aquí Ahora Anda ya a la mierda Coño Cojones No se puede hacer nada Madre mía Madre mía Te lo juro Increíble, tío Increíble Tendré yo que pararme aquí A alumbrar Juego final ¿Eh? Hace falta que lo vuelva a repetir Eh ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Juego final Y mira Se siguen respawnando enemigos Así Se ve Vamos que esto es lo perfecto Para que se respawnan creepers ¿Eh? En un mapa ¿Eh? ¿Para qué me protento? Dí que sí, coño ¿Qué listo es el creador? Coño Cojones ¿Qué listo es? Se pone aquí Cuatro a antarse de mierda Y cree que lo ha alumbrado todo Y que lo ha alumbrado bien Anda ya a la mierda Cojones De hecho ya Lo voy a dejar aquí el episodio Voy a alumbrar yo todo Bueno no Lo voy a alumbrar Lo voy a alumbrar fuera de Lo voy a alumbrar en cámara Solo Para que quede constancia ¿Eh? De que estamos en el puto juego final Y yo tengo que alumbrar de todo aquí O sea que coste Vamos Que ya me he spoileado la casa Solo por las gracietas estas Que vamos ¿Qué punto gracia me hace? Ganar eso que metemos aquí a alumbrar Con el macho y los limes Tío Con el aguto que estaba yo en el entero mapa Sin slimes Sin nada Ay Dios mío No Con el aguto que estaba yo en el entero mapa Tío sin slimes Tío Y llego aquí Y ya estaba Todo Betado de slimes Vale de hecho Es que a partir de ahora chavales Aparte de esa línea Adicional de comido Voy a tener una línea adicional De De antorchas Si no es bromo Voy a tener una línea adicional de antorchas Para que no pase eso Vale ahora ya Volvemos ahora en play Increíble Te juro Es que tengo que poner aquí a alumbrar las cosas En un juego final Juego final Supuestamente no debería haber Ni un fallo Ni uno eh Supuestamente No debería haber ni un fallo No porque parece Porque parece totalmente lo contrario Vamos porque aquí me ha fallo Que en la beta 3 O sea como eso no es mal Claro es que con el muro tan bajo Como no quieren que Es que mira Es que esto lo hace Te avisa tú Ay Ay De verdad Te lo juro Se me viste la gana de jugar Te se pone el muro De dos bloques O sea esto Como no quedara Que 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 Espero que El El creador Haya pensado En que puede explotar un creeper Y pueda reventar el mapa Y que haya activado el comando De Ehm Que Gryffing Mob No me acuerdo como era el comando Pero para que no pudieran Reventar bloques Bien Porque si ahora llega un creeper Y me revienta el mapa Pues Me haría Muchísima gracia Vamos Un creeper Me reventará el mapa Bueno Reventará el mapa Y no lo voy a hacer jugar Venga Vale Vale chavales Podemos dejar aquí el episodio Continuamos en el siguiente Mmm No Pero me dijo que tampoco Que tenga yo mucha seguridad En mi casa Vamos Ja Un muro de un bloque Cuidado eh Vamos Tengo que tener la misma seguridad Que en la foto Pero bueno Venga Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós